Bienvenidos a Resumen de Noticias en Red Informativa Noticias 24-7 En la noche de este domingo 10 de noviembre se conoció el secuestro de un grupo de uniformados del ejército y la policía en la zona rural de Argelia, Cauca. Luego de que se registrara la muerte de una persona en un puesto de control, quien al parecer hacía parte de las disidencias de las FARC. El Ejército Nacional explicó los hechos que se presentaron en esta zona rural del municipio al sur del Cauca y confirmó que los uniformados que fueron retenidos de manera ilegal ya se encuentran libres y ejerciendo sus labores en los puestos de control. Esto fue una verdadera azonada contra el ejército en el Cauca y esta azonada habría sido para impedir la extracción de un cuerpo de un disidente de las FARC según la información oficial. Los grupos guerrilleros estarían usando a las comunidades para impedir que se lleven a cabo procesos legales en medio de los operativos. De esta manera el ejército denunció que las comunidades están siendo instrumentalizadas por organizaciones armadas ilegales tales como la Carlos Patiño, ELN y la propia segunda Marquetalia. Estos grupos utilizan vestimenta civil y las poblaciones locales como escudos para dificultar las operaciones militares. Micesteros Greedñas. Saque el casco, agente. Señor agente, quites el casco. Quites el casco, por mirarles la cara. Y esta noticia debe tener bastante triste a Gustavo Petro, ya que su hija Andrea Petro, en entrevista con Caracol, manifestó que Álvaro Uribe Vélez es un verdadero líder, es un verdadero político. Definitivamente dicen que no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Yo respeto mucho a Uribe, es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente. Se para ahí. Y después lo que di a lo que defensa, ya es una persona, es un líder de verdad. Hay personas que nacen, es que los líderes, eso no se aprende. Eso se nacen con eso. Él es un líder. Y ya para despedir este segmento de noticias, escuchemos a este valiente sacerdote, este buen samaritano que dice las cosas como son. Esto fue en un sermón en Manizales Caldas. Dios le protege a la vida que pone en riesgo por decir la verdad. Hace 39 años, ayer lo conmemorábamos, un grupo alzado en armas, aliado de Pablo Escobar, que era un narcotraficante, el mayor del mundo, se tomó el Palacio de Justicia. Y entonces pusieron en jaque todo el sistema democrático de nuestro país. Ese es el problema que nosotros tenemos. El problema es que se invirtieron los valores en riesgo, la gente vulnerable. Saben cómo quieren acabar a los pobres. No quieren acabar a los pobres ayudándolos a salir de su marginación. Los quieren acabar matándolos. Y todo el mundo callado. Y yo me sorprendo de que la gente está cruzada de manos. Nadie dice nada. ¿Saben cuál es el fracaso de una sociedad? Cuando la sociedad empieza a llamar bueno lo que es malo. Y cuando llama malo lo que es bueno. Hace 39 años, unos malos atacaron al país. Y ahora resulta que los que lo defendieron son los malos. Y los que lo atacaron son los buenos. Recuerden, inscribirse a nuestro canal de noticias en YouTube. Soy Jaime Pérez, Loaiza, Red Informativa, Noticias 24-7.